Contarles un poquito a la comunidad de Salto, que así como se hacen diferentes eventos de educación, bueno, este es el turno de la educación física y lo que hoy estamos celebrando es los encuentros deportivos distritales para nivel primaria. En este caso particular, cuarto grado. Lo que vamos a hacer este año es distribuir en turno mañana y en turno tarde para garantizar la seguridad de los chicos porque tenemos entre 200 y 250 alumnos por turno y la intención es promover las prácticas deportivas en relación al atletismo y otros deportes, en este caso volei. Bueno, estoy acompañada acá por el director del CEF, Guillermo Escarafía, y el director de deportes, Héctor Vera, que sin ellos no sería posible realizar esta jornada porque la jornada siempre se realiza articulando recursos. El recurso humano desde el área de educación física, desde educación con el CEF, y el recurso económico con el traslado y aportes de logística de la dirección de deporte que garantizan la realización de la jornada. Bueno, Guille, un año más y vemos, ¿no?, lo que los chicos disfrutan, estas salidas, estos encuentros con otras escuelas, ¿no? Sí, la verdad, esto es un espacio que realmente a nosotros los profes nos sirve de mucho porque, bueno, acá estamos trabajando con los chicos de cuarto año, después vamos a tener los de quinto, los de sexto, y, bueno, y darle una participación a todos los chicos a partir de las localidades, comunidad, Arroyo Dulce, GAN, están todos los chicos y, bueno, participar todos así integrados, conociéndose con otros chicos de otros lados y practicando un deporte. En este caso, bueno, pruebas de atletismo y el volei, como decía recién bien Ana. Y, bueno, como lo venimos haciendo todos los años y este año un año más, y realmente hoy nos encontramos con una cantidad muy buena porque hay 230 chicos más o menos en este turno y esperamos otro tanto de la tarde, así que, bueno, de movidito. Bueno, es importante cuando se trabaja en conjunto, ¿no?, eso lo hemos hablado siempre. Sí, sí, sí. Si no trabajamos juntos se nos complica un montón, se nos complica muchísimo, así que, bueno, acá estamos proveyendo esta pata, como siempre digo, la pata nuestra es, en este caso, poder incluir a los chicos brindándole el transporte a los de las localidades y, bueno, un par de cositas más que hemos hecho. Recuperamos el cajón de salto en largo que estaba tapado hace casi, creo que 15 años que estaba tapado. Bueno, con recursos municipales pudimos recuperarlo y ahí tenemos los chicos haciendo salto en largo. Y nada, la idea es esa, ¿no?, poder desde el municipio, desde esta gestión, estar apoyando a todo lo que sea inclusión, todo lo que sea participación y vamos para adelante. Bueno, nosotros los felicitamos y la verdad que nos da ganas de quedarnos acá porque vemos que los chicos están disfrutando muchísimo y los profes también, ¿no?, tener la oportunidad, me parece, de tener un gran número de chicos haciendo deporte. Sí, yo eso es lo que quería decir. Para cerrar, quería agradecer muy especialmente al municipio. Hoy el transporte es muy caro y si eso no estaría, no sería posible traer a los chicos de las comunidades rurales que no tienen otras oportunidades de participación. Y agradecer el trabajo tanto de Héctor desde la dirección de deporte, de Guille como director del CEF y de cada uno de los profes de Educación Física que mancomunadamente trabajamos en equipo para que esto sea un éxito.